Hola amigos del canal Random, hoy vamos a hablar de la saga completa de Hostel, así que comenzamos con... Hostel Dentro vídeo Un grupo de amigos viaja a Ásterdam con la idea de divertirse a base de fiestas, drogas y sexo Parece que las chicas no les hacen mucho caso, aunque bueno, uno de ellos parece que está echándole carne al taco ahí en el baño Y se toma una foto con el teléfono para mandársela a sus amigos Pero... fijaos bien en la foto Así es, sale su teléfono en su propia foto Un teléfono que se hace fotos a sí mismo Meta realidad, sueños dentro de sueños Nolan, déjanos en paz Tío, es que han tomado ese mismo fotograma y lo han puesto digitalmente en su teléfono Error épico Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los chavales siguen de fiesta y cuando regresan al hostal es muy tarde y está cerrado Así que como no pueden entrar, un tal Alex les ofrece su casa Un calvo malvado los había echado de la discoteca Y aunque Josh y Paxton no pudieron recoger sus abrigos, ahora los llevan puestos Alex les dice a estos pobres inocentes que las chicas más guapas están al este de Europa Y que conoce el sitio ideal donde adoran a los norteamericanos A ver, el primer desconocido que se encuentran les recomienda un sitio donde pueden encontrar chicas Y esta gente les hace caso porque les enseña unas fotos con unas chavalas que podrían ser de cualquier sitio Tío, de verdad estáis tan desesperados El destino elegido parece ser Eslovaquia, lugar al que viajan en tren Y donde conocen a un extraño señor que acostumbra a comer ensaladas con las manos Manos que luego usa para tocar la pierna de Josh El cual se enfada porque el vieja Alex quería aprovecharse de él O porque se limpió las manos en su pantalón, quién sabe El caso es que el tío este se va Durante esta escena sin sentido pudimos observar que la correa de la cámara tenía vida propia Finalmente un taxista mellao les lleva hasta su destino Mientras Oli mira a cámara descaradamente Una vez en el hostal se enteran de que las habitaciones son compartidas Pero se alegran cuando ven a las compañeras ¡Ojo! No os perdáis al gran Samuel Ellason hablando en eslovaco Total, se va de fiesta con las compañeras de habitación Y unos niños intentan robar a Josh Pero le salva el tío que le metió el mano en el tren ¡Qué casualidad! Ya de vuelta en la habitación los chavales se ponen a meter el preso en la cárcel Y la recepcionista se lleva a Oli El cual al día siguiente ha desaparecido Y una japonesa que andaba por allí les dice que se ha fugado con su amiga ¡Ojo al fotomontaje! Al día siguiente vuelven a encontrarse con los niños Y casualmente ven pasar a Oli por allí y van tras él Aquí parece que todo ocurre por casualidad Y que a todos les gusta mirar a la cámara Oli se mete en un museo de tortura Mientras Paxton y Josh le siguen Pero claro, para entrar hay que pagar Y les tienen que cortar la entrada Parece ser un proceso lento porque lo hacen con una guillotina No, esto lo cuadra Si el tío este tarda tanto para cortar la entrada Habrían conseguido alcanzar a Oli cuando fueran a cortar la suya Y digo yo, si tanta prisa teníais por encontrar a Oli ¿Por qué os paráis a ver el museo en lugar de buscarlo? No tiene sentido Tampoco tiene sentido que el tío este del abrigo Ha entrado al museo solamente para salir de él Sin ver nada de nada ¡Es absurdo! Resulta que la persona a la que seguían no era Oli Pero lleva su mismo abrigo Así que se van del museo Nada más salir les llega un mensaje de su amigo Diciendo que se va a su casa Aunque a mí me da que ya no se irá a ningún sitio Los chavales van a bailar y le dejan otra nota más a Oli en recepción Pero Natalia ha drogado a Josh que se vuelve a la habitación del hostal Allí podemos ver que las notas que le dejaron a Oli Están en otro lugar ¡Realismo! La recepcionista lleva a Josh a la cama Y bueno, de ahí se lo llevarán a otro lugar para descuartizarlo un poquito Porque es su cultura y hay que respetarla A Paxton también lo han drogado Pero tiene la suerte de quedarse encerrado mientras buscaba el baño y se duerme Al día siguiente lo despiertan con cariño y llega al hostal Donde le dan su mochila porque según el recepcionista le dijeron que abandonaría la habitación Lo gracioso de esta escena es que pregunta por la japonesa pero no por su amigo El cual está siendo taladrado en otro lugar Aunque vemos que el bujero se lo hacen en la pierna izquierda Pero la que le sangra es la derecha Resulta que el torturador es el pervertido que se encontraron en el tren El cual le cuenta a Josh que quería ser cirujano Aunque parece que se le da mejor el bricolaje Al volver a la habitación se repite la misma escena que cuando entraron la primera vez Dos chicas que le invitan a ir al spa Está claro que las chavalas son unas profesionales en atraer pardillos Y estos tenían todas las papeletas Volvemos con las casualidades Y es que Paxton ve a Natalia pasar y la sigue hasta un bar Allí la presiona para que le lleve al lugar donde están sus amigos Por cierto, no sé cómo la chica esta anda tan perjudicada Cuando no lleva ni un minuto dentro del bar Una vez en el coche llevan a Paxton a una especie de fábrica abandonada En la que se supone que están sus amigos Vamos a ver No hay que ser muy listo para darse cuenta de que aquí hay algo que no pinta bien Tenemos unos matones en la entrada Luego está todo en ruinas Pero Paxton sigue a Natalia y no sospecha nada Lo mismo piensa que esto es habitual en Eslovaquia, yo que sé En fin Que cuando ve a su amigo muerto se da cuenta de lo pellizca bombillas que es Y llega un calvo malvado con su colega Y se lo llevan a una habitación donde lo dejan esposado Al rato lo despiertan Pero, 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 pero vamos a ver alma de cántaro ¿Cómo eres capaz de dormirte en una situación así? En fin, que le presentan a su torturador Que casualmente es otro calvo malvado Paxton suplica por su vida e incluso le habla al calvo malvado en su idioma Así que este se cabrea y se va de allí Pues si pensabas que te habías librado te equivocas El calvo lo que quería hacer era taparte la boca para que te callaras Y además le ha entrado complejo de Leatherface Pero Paxton comienza a vomitar Aunque vemos que tenía la camiseta manchada antes de comenzar a echar la papilla Por algún extraño motivo que a día de hoy sigue siendo un misterio El calvo malvado corta a las esposas de Paxton Las cuales vemos que se soltaron antes de tocarlas Ah, y también un par de dedos de propina En fin, que el torturador se resbala y se corta una pierna a sí mismo A esto lo quedamos yo, selección natural Paxton intenta librarse y el torturador se arrastra para alcanzar la sierra mecánica Pero el chaval agarra la pistola y lo mata No podría haber gritado pidiendo ayuda Antes cuando necesitó que le taparan la boca al chaval le hicieron caso De hecho Paxton llama al calvo malvado y viene Total que mata al calvo y abre las esposas con sus llaves para liberarse Además se pone la ropa del torturador y un casco para pasar desapercibido ¡Alto ahí! ¿Cómo es posible que el delantal esté de una pieza Cuando vimos que la sierra mecánica lo cortó? Paxton se esconde entre una pila de cadáveres Y tras un paseón en montacargas Lo llevan a una sala donde se encuentra a Josh Para escapar mata al carnicero Que, vaya, casualmente es otro calvo malvado Y huye en el montacargas Tras salir se esconde Y ninguno de los vigilantes se da cuenta de las pisadas de sangre Que se dirigen a la puerta Paxton llega a los vestuarios Y en una de las taquillas se encuentra ropa para cambiarse Lo que no sabemos es si se ha duchado o qué Ya que no tiene ni rastro de sangre Allí se encuentra a un sádico que deja una pistola tirada en un cubo con ropa ensangrentada Lo que me recuerda a... ¿Qué pasó con la pistola que usó para matar a los calvos? ¿No se la llevó? A pesar de que el He-Man de AliExpress ha dado la alarma Paxton consigue llegar hasta un coche que casualmente tiene las llaves puestas Pues para haber dado la alarma están todos muy tranquilos Increíblemente Paxton escucha a una chica que está siendo torturada y se va a buscarla Pero vamos a ver ¡Rascasquinas! ¿Cómo quieres que me crea que la escuchaste? Cuando para llegar hasta allí tienes que entrar en un edificio Bajar unas escaleras Ir por unos pasillos Y abrir una puerta para encontrarla Ah, pero los disparos de la pistola no los oye nadie O pasan de investigarlos a pesar de que ya han dado la alerta ¡Bravo! 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 Paxton libera a la chica y juntos se dirigen hacia la salida del edificio Donde consiguen subir a un coche y huir En su camino se encuentra con varios gorilas Pero al plano siguiente los han despistado mágicamente Una vez en el coche salen de allí Y vemos que aparece una persona random de la nada ¿Por qué solamente les persigue un coche? En su huida se encuentra en el camino cortado por una furgoneta Y a pesar de que pierden mucho tiempo Al director parece que se le ha olvidado que había un coche persiguiéndolos Porque ya no lo vemos En fin, que cuando la furgoneta se mueve Casualmente están ahí las dos chicas y Alex Así que Paxton los atropella Mágicamente aparece el coche que los perseguía Y remata a Natalia La cual vemos que en un plano está levantándose Y en otro está recostada como si estuviera tomando el sol Paxton vuelve a detener el coche Porque se encuentra una vez más con los niños Así que les da una bolsa de chicles Lo normal habría sido que al detener el coche Les hubieran alcanzado sus perseguidores Pues no Le da tiempo a pararse A sobornar a los niños asesinos Y a desaparecer de allí antes de que lleguen Una vez que les ha dado por aparecer Los niños les atacan y los matan Pero vamos a ver ¿Les dijeron que matasen a los que venían detrás por una bolsa de chicles? ¿En serio? ¡No tiene ningún tipo de sentido! Paxton se encuentra con un control policial Y salen del coche para llegar a la estación de tren Allí está el He-Man de AliExpress Pero ¿Cómo ha llegado allí? Solamente salió un coche de la fábrica Y Paxton fue directo hasta la estación Es imposible que esta gente haya llegado antes que ellos La chica ve cómo ha quedado su rostro Y decide que lo mejor es suicidarse ¡Pero si parece que está volando! ¡Menudo salto! Total que Paxton aprovecha para subirse al tren Y otra casualidad más En el mismo tren estaba el que se come las ensaladas con las manos Al final Paxton se toma la justicia por su mano Y se va en otro tren Pero antes terminamos viendo que hay sangre que aparece y desaparece de la escena Pues porque sí ¡FIN! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Quieres un chicle? Dame uno de freja o te mato Continuamos con la mejor saga posible para quitarle a uno las ganas de viajar por Europa del Este Hostel 2 ¡Deeeeeentro vídeo! La policía italiana encuentra a Paxton en un tren El cual despierta en el hospital y cuenta todo lo que le ocurrió en Eslovaquia Esta es la excusa perfecta para hacer un resumen de la primera película Y que así os podáis ahorrar el verla La policía dice que encontraron un cadáver en una estación Y que tienen una grabación en la que se le ve saliendo de allí Por lo visto ellos pertenecen a esa organización y matan a Paxton ¡Ah! No Que era un sueño En fin Paxton solamente le ha contado lo ocurrido a su novia Y aparece al día siguiente sin cabeza ¿Pero por qué no matan a la novia? Ella sabe lo de la organización Total, que un motorista le lleva la cabeza a su jefe Ya me contarás tú cómo han llevado una cabeza humana desde Estados Unidos hasta Europa Nos encontramos con varias estudiantes norteamericanas que se encuentran en Italia Y allí conocen a una chica llamada Axel Beth y Whitney deciden viajar a Praga También les acompañará Lorna y además también se lo dicen a Axel Mientras Beth habla con su padre por teléfono Whitney empieza a molestarla con las piernas Ya que tiene las manos ocupadas llevando el equipaje y un bolso Pero al cambio de plano tiene el bolso colgado del brazo Y un cigarrillo en la mano A Whitney no le gusta la idea de que vaya Lorna Pero lo que a nosotros verdaderamente nos importa Es que el cigarrillo ha desaparecido Y además vuelve a llevar algo en la mano ¡Realismo! Una vez en el tren destino a Praga La chica decide dar una vuelta Pero Lorna prefiere quedarse escribiendo en su diario En el pasillo se chocan con un cara antigua Que se cuela en el compartimento donde está Lorna Mientras tanto Beth y Whitney se encuentran con Axel Y le preguntan a un italiano si puede conseguirles algo de droga El cual los lleva a su compartimento Y allí nos encontramos a un calvo malvado con una navaja El cual olvida como la tenía en el plano anterior Además de aparecer un mendrugo de pan sobre una revista Cuando antes no estaba encima La situación se pone tensa Y las chicas se van de allí Y se encuentran a Lorna llorando Porque el cara antigua le ha robado el iPod Pero vamos a ver En serio ¿Qué clase de tren es este? Está lleno de borrachos Gente violenta Drogas Grafitis Y ladrones Axel aparece milagrosamente con el iPod en la mano Diciendo que la han intentado robar Y las chicas le piden que se quede Aquí hay calvo encerrado Cuando robaron a Lorna Las chicas estaban bebiendo Y hablaron con Axel Con lo que es imposible Que se haya encontrado con el ladrón En el pasillo en ese momento Una vez en las literas le preguntaron a Axel ¿Dónde va? Y ella le responde que va de vacaciones A un balneario en Eslovaquia Esto hay que aclararlo un poco Antes Beth le dijo que se iba a Praga Y entonces a Axel le dieron ganas de viajar Pero si quería ir a Eslovaquia ¿Por qué no fue allí directamente? ¿A ninguna le parece sospechoso? Quizás para llegar hasta allí Tenía que coger este tren también Cállate calvo Que me estropeas el error Total Que a pesar de que es una desconocida Cambian los planes que tenía en Praga Pues porque ella lo dice y punto Una vez en Eslovaquia Llegan al mismo hostal De la primera película Y el recepcionista Les da un folleto De la fiesta de la vendimia Que tendrá lugar esa noche Y otra vez están viendo Pulp Fiction en la televisión ¿Es que es la única película Que ponen en Eslovaquia o qué? El recepcionista Escanea las fotos de los pasaportes Y comienza una subasta Entre ricachones En la que van pujando Por cada una de las chicas Mientras tanto Vemos a este extra Mirar a cámara disimuladamente Todd es uno de los que gana la puja Y habla con su amigo Stuart Para viajar a Eslovaquia Quedando en verse al día siguiente Y llegan en avión A ver, a ver, a ver, a ver Esto es totalmente imposible Las chicas llegaron por la mañana Y les dijeron Que en la fiesta de la vendimia Era esa noche Pero en ese tiempo Les escanearon los pasaportes Hicieron la puja Stuart le dijo a Todd Que se verían mañana Y llegan en avión A Eslovaquia Donde les dan unos buscas Para avisarles Con lo que al menos Debería haber pasado un día ¿Cómo es posible Que hayan hecho todo eso Antes de que llegue la noche? ¿Acaso el día en Eslovaquia Tiene 100 horas O cómo va esto? Es un misterio Muy misterioso Mientras las chicas Se divierten En la fiesta de la vendimia Todd se hace el tatuaje Del perro sabueso Pero Stuart Parece tener dudas El tatuaje Identifica a todos Los que forman parte De la organización Y a sus clientes Pero, no sé Esto es un poco Una gilipollez, ¿no? Si un día descubren A la organización Sería muy fácil Reconocerlos a todos, ¿no? Que lleven mejor Una chapa O un pin de perro Pero bueno Es su cultura Y hay que respetarla En la fiesta de la vendimia Nos encontramos Al jefe de la organización Al cual le saluda Todo el mundo Como si fuera El padrino eslovaco O algo así Y es que aquí Todo el mundo Está compinchado Hasta el tonto del pueblo Que le pide bailar a vez Y cuando esta se niega El tonto le dice Que podría haberla ayudado Stuart conoce a su víctima Y habla con ella Pero, ¿por qué lleva El busque en la mano Si ya está con la chica? Lorna se va a dar un paseo En barca Con un eslovaco random Suponiendo que le haría Ver las estrellas Pero termina siendo secuestrada Y digo yo Nada, una cosa tonta Si la mayoría De la gente del pueblo Está compinchada ¿Para qué complicarse Tanto la vida? Que les den un palazo En la cabeza Al llegar al hostal Y listo Al día siguiente Beth y Whitney Se divierten En el balneario Con Axel Y Victor Crum Pero a ver si sois capaces De decirnos Cuantas diferencias Hay entre estas dos imágenes Música de Tetris Venga majos Dejad en comentarios Cuantas habéis encontrado Lorna está colgada Como un chorizo Y su torturadora En lugar de bañarse En el balneario Como todo el mundo Decide darse un baño de sangre Que digo yo Se supone que todos Debían llevar el tatuaje Del sabueso Pero la vampiresa Esta de Aliexpress No lo tiene Igual es la única Inteligente de la organización Y no se lo ha hecho Quien sabe Whitney y Miroslav Se van a hacer sus cosas Mientras Beth Y Axel Tontean un poco Pero de repente Todo el mundo Ha desaparecido Pero vamos a ver Ha cerrado los ojos Y a los 5 segundos Ya no había nadie O es que se ha quedado Dormida de pie En una piscina Y no se ha enterado De que se había ido Toda esa gente ¿En serio? En fin Aparecen los malos Y Beth intenta escapar En la carretera Se encuentra con el tonto Del pueblo Que ya no quiere ayudarla Porque lo han dejado Más guapo que antes Así que la chica Se mete en el bosque Y casualmente Tropieza con una trampa Que han puesto Los niños de los chicles Que casualmente Adivinaron que la chica Pasaría justo por allí Y le pegan una paliza Mientras los extras Se parten de risa Vamos 100% natural Cada forzado Aparece Axel Para rescatar a Beth Y tras llevársela de allí La mete en un coche Mientras tanto El jefazo Que es un calvo malvado Mata a uno de los niños Lo del coche No me ha quedado muy claro No se suponía Que Beth se había adentrado En el bosque Como es que ahora La carretera está ahí al lado Y para qué se la llevan A casa del jefe De la organización Y le dicen que han llamado A la policía No tiene ningún sentido Montar ese numerito Y no le parece raro A Beth Que haya un cuadro enorme De Axel En esta mansión No le hace sospechar nada Beth por fin se da cuenta De que pasa algo Al ver una foto Del cara antigua Y se encuentra Con una habitación Donde tienen varias cabezas Entre ellas la de Paxton Insisto ¿Por qué tanto cuento Para secuestrar a Beth? ¿No podrían haberla llevado Desde el coche Directamente a la fábrica? Todd y Stuart Reciben el aviso De que las chicas Están preparadas Pero Stuart Está muy asustado Y libera a Beth De repente cambia de idea Porque se parece a su mujer ¿Será que hace un minuto No se parecía? No sé Total Le pegó un puñetazo A la chica Y la encadena Aunque esta escena Me genera muchas dudas ¿Por qué no fue nadie De seguridad Cuando Stuart Liberó Y abrazó a la chica? Ya que ellos Están viendo Todo en los monitores Mientras tanto Todd al ver sangrar a Whitney Se acojona y se vaya allí Pero al irse está Incumpliendo con el contrato Y termina siendo Comida para perros Como Whitney Ha quedado muy maltrecha La ponen como oferta De aliexpress Y se la ofrecen Al director de holocausto Caníbal Pero el que finalmente Se la queda es Stuart Que piensa que así Se vengará de la muerte de Todd Y ya de paso Asusta a Beth Al coger la cámara De forma distinta Entre plano y plano Beth Consigue engañar a Stuart Para que la libere Y tras golpearlo Lo encadene Y rompe la cámara De seguridad Beth golpea A un calvo malvado Y le roba la pistola Además amenaza Con cortarle la chistorra A Stuart Si no llegaba Sasha Que es el jefazo Una vez allí Le propone comprar su libertad Pero para ello Debe matar a Stuart Así que la chavala Le corta la salchicha Y se la da a los perros El siguiente paso Es hacerle el tatuaje a Beth Pero vamos a ver Alma de cántaro ¿Quién os asegura Que la chica No va a cambiar de idea Y va a acabar Con vuestra organización De mierda Una vez que se vaya De Eslovaquia? Eh, Canal Random Le ha cortado el ciruelo A Stuart Y morirá desangrado Eso es asesinato Tienen pruebas contra ella ¡Cállate! ¿Se te ha olvidado Que la chica Había roto la cámara? ¡No tienen pruebas! ¡Ea! ¡A pastar! Uno de los niños Le roba el bolso a Sel La cual va detrás de él Y cae en una trampa Organizada por Beth Pues no sabemos cómo Pero Beth Ha debido aprender Mágicamente eslovaco Para poder organizar esto Con los niños De los chicles Da igual Beth le corta la cabeza Y los piojosos Se ponen a jugar con ella Como si fuera una pelota ¡Claro que sí! ¡Venga ya, hombre! Fin ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Ah! ¡Dejarme! ¡Hijio puta! Vamos a seguir Con la tercera Y última película De esta saga La peor de todas Hostel 3 ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película Con un chaval Que entra en una habitación Que sigue ocupada Aún así Le invitan a pasar Sí, vamos Lo más normal del mundo Dejar entrar a un desconocido A tu habitación Mientras te enrollas Con tu novia Si esto no fuera suficiente El calvo le invita A tomar un poco de vodka Aunque en el plano detalle Nos muestra Que ahora sostiene la botella Con la otra mano El chico saca de su mochila Unas cervezas Que es lo único Que lleva dentro Y a nadie le resulta raro Que ese sea todo su equipaje En fin Que el ucraniano saca Una navaja multiusos Para abrir las cervezas Mientras la botella de vodka Ha desaparecido La chica le da solamente Un trago a la cerveza Y la deja en la silla Porque va a ducharse Pero al poco tiempo La encuentran desmayada Por algún motivo Que desconocemos La chica se desnuda Para que la vea El chaval este Que no tiene patillas Pero entre plano Pero entre plano Vemos que la puerta Se ha abierto del todo Mágicamente También me resulta raro Que ninguno de los dos Haya oído a la chica Desplomarse Al igual que pasó Con la botella de vodka La cerveza del calvo También ha desaparecido Y pierde el sentido Parece ser Que el chico sin patillas Los ha drogado Y el calvo Consigue arrancarle Un trozo de blusa Antes de desmayarse Ese pedazo de blusa Se une a la botella de vodka Y al botellín de cerveza Porque también desaparece Además podemos ver Que el brazo de la chica Ha cambiado de lugar Pues porque sí Total El chico cierra el grifo De la ducha Y deja la cerveza De la chica en el suelo Momento en el que podemos ver Que ha regresado El trozo de blusa Y la mano de la chica Está debajo de su nodio El chico llama A sus secuaces Que aparecen con unas bolsas Pero vuelve a desaparecer El trozo de blusa Y la mano de la chica Está en otro lugar Pero bueno Aunque parezca increíble Sigue habiendo errores A ver si sois capaces De encontrar el error De esta escena Música de Tetris Eso es El chico se sube La manga que no está rota Frente al espejo Para que veamos El tatuaje del perro Pero vemos Que el actor Se ha equivocado de brazo Ya que el tatuaje Está en el brazo De la manga rota Carter llega Para recoger a Scott Y llevárselo A Palen Springs Pero resulta Que todo es un engaño Y realmente Se van a Las Vegas Carter recoge La bolsa de palos de golf Y se la cuelga del hombro Aunque luego vemos Que lleva la bolsa En la mano Scott aprovecha Para despedirse De su chica Aunque tenga errores De continuidad Entre plano y plano En Las Vegas Se reúnen con sus amigos Mike y Justin Y tras jugar A las cartas En el casino Conocen a un par de chicas Que les invitan A una fiesta Las chicas Les dan una dirección Para encontrarse allí Y a pesar de que No van con ellos Les hacen caso Pues porque sí Da igual que aquello Tenga pinta de abandonado Estos tíos quieren Sacarle punta al lápiz Atrapan a Scott Pero resulta Que era una sorpresa Para él Aunque no sabemos Quién es toda esa gente Random que andaba por allí ¿Contrataron extras Para la sorpresa O cómo va esto? Total que Kendra Se lo lleva a la sala Del champán Y Scott se siente mal Con lo que sale A tomar el aire Y el taxista Lo recoge Cuando se ha desmayado Pero ¿Dónde está Kendra? La chica iba tras él Para acompañarlo ¿Y cómo es que el taxista Sabía en qué habitación Se alojaba Scott? Porque lo último Que el chaval recuerda Es que estaba vomitando Al día siguiente Scott se despierta Y están todos sus amigos Menos Mike Al cual han atrapado Y encerrado Allí se encuentra Con el calvo del vodka Pero incomprensiblemente Se llevan a Mike Que acaba de llegar En lugar de llevarse El ucraniano Que lleva más tiempo Sientan a Mike En una silla Y tras las cortinas Vemos que tiene más público Que el pimpinelo En un directo de Twitch Y comienzan a apostar Sobre cómo reaccionará Y qué le hará El cirujano calvo Pero ¿No os parece Que los grilletes Le quedan grandes? Es que estoy seguro Que podría sacar las manos El cirujano de AliExpress Marca con un rotulador La zona que quiere cortar Pero vemos que hay planos En los que aparece pintado Y en otros no Además también cambia El grosor En fin Que el tío este Agarra el bisturí Y le hace una máscara nueva A cara a cuero Scott llama por teléfono A Mike Pero evidentemente No responde Así que la idea Es hablar con las chicas Que contrató Carter Pues el tal Carter No se acuerda Cómo las contrató Pero Justin Tiene una tarjeta Donde viene su email Ya por la noche Le dejan a Nicky Un mensaje por teléfono Pero ¿Cómo? Solamente tenían su correo No tenían su número ¿Y cómo saben dónde vive? También por su correo electrónico No tiene sentido Nicky no está Así que deciden colarse Por la ventana Y dejan a Justin vigilando Venga Allanamiento de morada Fiesta Kendra Y un calvo malvado Lo sorprenden Y le dicen Que Nicky También ha desaparecido Resulta que la han atrapado Pero ¿Por qué no la metieron En una jaula Como al resto? Bueno Da igual Ahora parece que La quieren vestir De cheerleader Pero me hubiera gustado más Que le pusieran este jersey Así se parecería Un poco a Freddy Krueger A Nicky Le echan un líquido En la boca Que parece ser algo Que le gusta mucho A las cucarachas Así que a continuación Le tiran por encima Un bote entero Y la chica En lugar de cerrar la boca La deja abierta ¿Por qué? ¿Te gustan las cucarachas digitales? Scott y compañía Acuden al lugar Donde le hicieron La fiesta sorpresa En busca de Mike y Nicky Pero de repente Reciben un mensaje De ellos Junto al mensaje Reciben una foto Que es totalmente distinta A la que le tomó El tío que no tiene patillas Además les mandan La dirección de un hostal Así que se van Pero ¿Por qué son solamente cuatro? ¿Qué pasó con el calvo De la escopeta? En fin Entran a la habitación Número 9 del hostal Y allí encuentran una nota Pero el teléfono de Scott Desaparece al cambiar de plano De repente Llegan los malos Y los atrapan Justin se había quedado En el coche esperándolos Y ve que los malos Andan metiendo bolsas En un coche Lo raro es que no haya visto antes A unos tíos Con las máscaras de gas Y armados En fin Que también los secuestran Scott y sus amigos Despiertan dentro de las jaulas Y en esta ocasión Vuelven a dejar encerrado Al calvo Y se llevan a Justin A ver No entiendo esto ¿Por qué le dejan la muleta a Justin? Podría haberla usado Para defenderse Como hizo antes ¿Alguien le encuentra Alguna explicación? Pero bueno Aquí viene la sorpresa De la película Carter tiene el tatuaje Del perro Y lo liberan Le importa una mierda Lo que le pueda pasar A sus amigos Por lo visto Su objetivo era matar a Scott Pero si ese era el trato Al que había llegado Con el club de caza ¿Cómo es posible Que se equivocaran Y lo secuestraran También a él? Se supone que sabían Quién era Ya que lo secuestraron Por encargo Pero bueno Ahora es el turno De Justin Que muere a manos De una chica Que le dispara Hasta nueve flechas Aunque lo extraño Es que aquí vemos Que solamente tenía cuatro Tiene complejo de legolas La chica ¿Qué le vamos a hacer? Carter le cuenta a Scott Que la muerte de sus amigos Han sido daños colaterales Ya que solamente Quería matarlo a él Para quedarse con su novia Carter arranca La sierra mecánica Y los malos Liberan a Scott Para que peleen entre ellos Y así den Un mejor espectáculo Scott consigue apuñalarlo Y le arranca el tatuaje Para abrir la puerta Y poder salir de allí Aprovechando la confusión De la niebla Pero Si no se veía nada Con la niebla ¿Cómo es posible Que se vea perfectamente A Carter en el monitor Si dentro no se distingue nada? En fin Scott mata a uno de los guardias Aunque vemos en cada plano Que el golpe le dio En sitios distintos Mientras tanto El ucraniano Consigue dejar fuera de combate Al calvo malvado Y le quita las llaves Para salir Y deja a Kendra Ahí encerrada Por lo menos Podías haberle dado las llaves Para que se liberase ¿No? Scott consigue encontrar Un teléfono Y llama a la policía Para que localice su llamada Así que comienzan A evacuar A los miembros Del club de caza Encima El ucraniano Ha cortado la electricidad Y no se le ocurre Otra cosa Que atacar de frente Con un hacha Ojo A un tío Que lleva Una escopeta Pues claro Sale mal El jefazo Da orden de matar A los prisioneros Pero esto es un tanto absurdo Ya que ha programado La detonación del edificio Para dentro de 5 minutos ¿Por qué entretenerse En matar a gente Que no puede salir De una jaula Si va a saltar todo Por los aires? Scott se acuerda De la chica Y va a rescatarla Pero ¿Por qué no coges La escopeta Con la que mataste Al guardia Ni tampoco su arma? Mientras tanto Los miembros Del club de caza Huyen Pero ¿Cómo es posible Que sea de día? Cuando el calvo Cortó la electricidad Hace un par de minutos Era totalmente de noche Ah bueno Y disparan a la chica En el culo Y se muere Carter estaba escondido En el coche del jefe Así que tras matarlo Usa su cuerpo Para que no se pinche En la ruedad del vehículo A ver ¿Cómo es posible Que nadie se diera cuenta De que Carter Seguía vivo? Nadie comprueba los cuerpos Scott se encuentra A sus amigos muertos Y se queda ahí ¿Se te ha olvidado Que te está siguiendo Un asesino Y que acaba de matar A Kendra? En fin Que mata al asesino Con la muleta De Justin ¿Veis como era mala idea Llevarse su muleta? Si es que no Los hacéis caso Carter cierra las puertas Para que Scott No pueda escapar Y el edificio explota Mientras este huye No se sabe Cuántos días han pasado Pero parece que Han incinerado a Scott Aunque resulta Que está vivo Y atrapan a Carter Entonces ¿Han fingido su funeral? Bah Da igual Menuda castaña de película Al final Matan a Carter Y todos contentos Fin Si quieres apoyar Económicamente al canal Puedes unirte a los miembros aquí Y disfrutar de las ventajas Dale al like Suscríbete Y activa la campana Si quieres estar al tanto De nuestros nuevos vídeos To find a place To find a place Puedes unirte a los miembros aquí